Donde la ganancia tiene que ir regularizada, fiscalizada, atendida. O sea, que no crean ustedes que la asociación de golpe le va a decir al público, ahí estamos, no, es que la asociación tiene vigilancia para que si un año va a producirse cualquier cosa en la asociación, un año antes ya todas esas fiscalizaciones ya lo llaman, pero hay gente gratuita, por ejemplo, ahí el amigo, ¿cómo que se llama? Quincy, Quincy, que es periodista, y que veo que no está en los medios, solamente tiene un pequeño medio a través del internet, opinando, situaciones feas. Pero imagínense ustedes, un amigo que hasta los programas de radio, él no podía mantenerlo. O sea, que hasta en eso realmente Quincy fracasó. Entonces, ese tipo de sujeto se presta muy fácil a querer como que todo el mundo fracase. Eso es una conducta psicológica, que el fracasado siempre quiere que las demás vainas se jodan, para sentirse que está protegido. O sea, el más de tonto, como el consuelo de todos. O sea, que es una forma pendeja de interpretar su propia vida. O sea, que en la asociación Duarte no hay temor. No es un problema de que de hallante, porque cuando las instituciones son tan enormes, tan grandes, como es la asociación Duarte, las fiscalizaciones son también grandes. O sea, que no es un problema. O sea, donde Muné pasó eso, porque los Muné no estaban regularizados por nadie. ¿Por qué, por ejemplo, yo no tengo publicidad de Jocelyn Rodríguez Conde? Y yo lo aseguro a ustedes que todas esas financieras de Jocelyn Rodríguez Conde son sólidas. Y lo sé, no por Jocelyn, sino porque los números, las fiscalizaciones, la vigilancia, el cúmulo de capital que Jocelyn tiene en el Banco Central es una garantía. Y yo no tengo anuncio aquí, pero hay que reconocerle que hay instituciones que no se le pueden hacer daño. Que aquí realmente hay una facilidad. Y yo lo decía, cuando pasó lo de los Muné, yo le decía a ustedes, y felicito a todo el que organizó la quemada de goma frente a los Muné, yo lo felicito. Nada de hipocresía, de que no, porque eso no, no, no. Nada de doble moral. Eso de los Muné, a fuerza de fuego, que hay que conseguirlo. Porque hasta esta altura, siento que el gobierno de Danilo Medina no ha asumido la responsabilidad que tiene que hacer. El gobierno no ha asumido. Hasta ahora está protegiendo a los ricos que hicieron esa vagabundería. Sigan quemando goma. Sigan quemando goma. Yo no la quemé, pero sigan quemando goma. Hay que arreciar porque realmente no tienen esa pendejada. Y esto no es un problema de doble moral. Que aquí, el que comunica, no, que no puede decir eso. No, 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 no. Es que yo soy un ciudadano y me ha dolido tanto lo de los Muné que sabía que eso iba a arrastrar una serie de comentarios que le iban a hacer daño a instituciones que están sólidas. A instituciones que están firmes. Eso de los Muné, para que usted entienda que yo le decía a ustedes, eso no solamente afecta a los que tienen su dinero ahí en los Muné. Eso va a afectar a todas. ¿Por qué creen ustedes que los comerciantes gritaron? Ah, porque los circulantes, los pesos que andan en las calles, esos pesos que los Muné pagaban los intereses cuando lo hacían bien, eso circulaba en San Francisco y la gente comía. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!